Hola, saludos cordiales. El grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos llevó a cabo la clausura de su diplomado en prevención del embarazo adolescente el pasado 20 de julio. Culminó entonces un intenso trabajo de seis meses y de 270 horas de trabajo teórico práctico en las cuales 20 jóvenes provenientes de otras tantas localidades del estado se han capacitado y sensibilizado en los diferentes componentes que se han involucrado en este fenómeno. Dentro de las tareas que las jóvenes realizaron están diagnósticos comunitarios que ellas mismas hicieron, entrevistas a personajes claves comunitarios, hayan sido autoridades locales, de salud, educativas y que les permitieron desarrollar planes de acción de acuerdo a las fortalezas detectadas y a las áreas de oportunidades comunitarias. Los grados de participación han sido diversos, dados lo que todavía existen muchos prejuicios y la misma cultura machista que aún está presente entre la población. Sin embargo, es bueno destacar a aquellas autoridades, presidentes municipales, síndicos y muchos aliadas y aliados que han prestado su colaboración para que las actividades propuestas por cada una de las diplomantes tuviese éxito. Cada vez son más las autoridades de sistemas normativos internos y aún de municipios regidos por partidos que reconocen que es responsabilidad de todos y todas coadyuvar para postergar este primer embarazo en los adolescentes. En particular, que jóvenes, niñas sobre todo, avancen en sus procesos educativos y logren cimentar sus planes de vida para un mejor futuro. No podemos pensar que es sólo responsabilidad de las madres y los padres de familia o, como suele suceder muy frecuentemente, que sea un aspecto que ante la falta de información o prejuicios sea delegado a la escuela, donde dicho sea de paso, carecen de planes de educación sexual integral para atender a las y los jóvenes, así como educadores sin capacitación efectiva y específica en el tema. Por estas razones, el tema y el papel que estas jóvenes estarán realizando en sus comunidades es fundamental. El de detonar acciones conjuntas para beneficio de la gente joven, siempre desde una perspectiva de género y una visión intercultural respetuosa de las diferentes formas culturales presentes en nuestro estado. Nuestros agradecimientos públicos a la Fundación Río Arronte por apoyar económicamente este proyecto y a la Universidad Benito Juárez de Oaxaca por su aval y asesoría académica. Enhorabuena y deseamos todo género de éxitos a nuestras nuevas diplomantes que forman parte de las egresadas del Centro de Capacitación en liderazgo de nuestra organización. Muchas gracias y hasta la próxima.